Esta donde los sueños y las memorias se encuentran, es el Museito de Adarsid. ¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico de Adarsid y les doy la bienvenida a una nueva entrega del Museito de Adarsid. Como pueden ver en mi monitor de tubo de edición limitada, estoy viendo la famosa autopsia a un extraterrestre. Un material que fue un ícono de los 90 y que circuló por el mundo bajo la premisa de ser un documento real que demostraba no solo la existencia de inteligencia en otros planetas, sino también una autopsia completa a un extraterrestre capturado por el ejército estadounidense luego de que su nave se estrellara en Nuevo México. En estos tiempos actuales no dejan de surgir videítos y fotos mostrando todo tipo de sucesos paranormales, siendo uno más trucho que el otro. Pero cuando salió este video, la falsificación de encuentros cercanos del tercer tipo era bastante complicada de realizar. Y en este caso vamos a ver que sus realizadores hicieron un trabajo fantástico. Esta edición que poseo yo es la que vino con la revista Conozca Más. Se nos presenta en una caja contundente, una joya del diseño sensacionalista. Apaisado para mostrar el cuerpo tendido del alien en todo su esplendor, y con letras rojas y amarillas contrastando con la imagen en grises de alto contraste. Posee toda la estética del gore y el snuff, pero con un toque de ciencia ficción. En la parte de atrás hay una lección de dos imágenes muy acertada, acompañadas por un texto que resume su contenido. Te invito a que te acomodes y conozcas toda la historia de este ítem tan pero tan peculiar. Año 1995. Por los canales de televisión y las tapas de revistas más amarillistas comenzaba a circular la primicia de que existía un video que mostraba una autopsia a un ser de otro planeta. Fernando Bravo, en el programa Siglo XX Cambalache, fue quien emitió las imágenes en Argentina, en un programa dedicado especialmente al fenómeno ovni. En mi caso no lo pude ver en televisión en su momento, pero a los pocos días, una propaganda de la revista Conozca Más, dedicada a la ciencia y tecnología en general, y que a veces se permitía coquetear con la ciencia ficción, o incluso la pseudociencia, anunciaba que su nuevo número vendría acompañado de un VHS con la autopsia completa y sin censura. Yo tendría aproximadamente unos 8 años en ese momento, y no sabría decirles si realmente creía o no en que fuera real. Pero lo que sí sé es que quería ese VHS, y con esperanza, pero también cauto en mi entusiasmo por el hecho de estar pidiendo básicamente un video gore a tan temprana edad, le dije a mi viejo que lo quería, y por su mirada comprendí que él ya había decidido comprarlo por motus propio. Así es como una tarde estamos poniendo el VHS y tirándonos en el sillón para ver un espectáculo de aproximadamente 30 minutos, que abre con un mini documental sobre el caso Roswell, narrado por el inconfundible Ricardo Martínez Puente, cuya voz explicando los detalles del caso más emblemático de la ufología, te llega directo a los huesos, acompañado de una música muy pero muy interesante. Conozca más, presenta Autopsia de un extraterrestre Increíbles testimonios sobre criaturas extraterrestres, documentos censurados por el Pentágono, hipótesis delirantes y una conjura de silencio, forman parte de la polémica trama de esta historia sorprendente, que hoy se realiza con la aparición de la controvertida película que muestra paso a paso la autopsia de un supuesto E.T. Y luego, en silencio casi total, excepto por algún que otro comentario del locutor, y filmado en blanco y negro, se nos muestra una autopsia completa a un alien. El diseño de este alien es impecable, tiene todo lo que un clásico gris tiene que tener, y sin embargo lograron que no sea caricaturesco, siendo definitivamente la representación de un alien favorita de un servidor. De forma casi fetichista, la cámara nos muestra primero el cuerpo del alien con lujo de detalles, transmitiendo el orgullo que sentían sus productores por el muñeco que habían hecho. Acto seguido, los científicos comienzan a hacerle incisiones y le abren la panza, mostrando un festín de chinchulines, mollejas, tripa gorda y todo tipo de hachuras. La panza del alien es vaciada por completo en una escena que hace que la película Begotten sea poca cosa, y comienza mi parte favorita, en la que le sacan una lámina oscura de los ojos, explicando así el por qué tienen los ojos todos negros, y develando que debajo poseen ojos similares a los nuestros. Admito que la imagen de los ojos del alien mirando para arriba es bastante perturbadora. Entonces empieza la parte más impresionante, y es cuando le separan una parte de la piel del cráneo y la cara, cortan el hueso, retiran el cerebro, y dejan al alien completamente irreconocible, reducido a cuero y hueso. Al final nos muestran detalles de las partes de la nave estrellada, que a mi parecer esta es una de las partes más subvaloradas de este video, ya que posee una enorme belleza estética. El video definitivamente cumple. No sé si en su momento realmente creí que fuera real, pero sé que lo disfruté y que estimulaba enormemente mi imaginación. Y creo que esta sensación era la sensación general. Probablemente todos estábamos decidiendo creer un poquito. Con el tiempo empezaron a aparecer refutadores, incluido Chiche Helblung, que incluso recreó la autopsia en su inolvidable programa Memoria. Y también, la novedad se iba terminando, y la gente finalmente pasó a otra cosa. Pero, ¿de dónde había salido este video? ¿Cómo lo habían hecho? ¿Y quiénes lo habían hecho? La verdad es algo elusiva, porque hay más de una versión de lo que ocurrió, no necesariamente contradictorias entre sí, pero puedo hacerles un resumen general según lo que pude investigar. Según el amigo inglés Ray Santilli, en un viaje a Estados Unidos para comprar filmaciones antiguas de Elvis Presley, un viejo le preguntó si estaba interesado en filmaciones raras. Santilli se sintió atraído, y acudió al rancho del viejo, el cual, mientras proyectaba la misteriosa cinta, le contaba cómo a fines de los años 40, solía ser militar, y en un momento le dieron órdenes para hacer una filmación. El hombre acude a cumplir con su deber, y se encuentra con un extraterrestre muerto en una camilla, al cual él debería filmar mientras le hacían una autopsia. Y en ese momento, Santilli estaba siendo testigo de esa filmación, la cual finalmente decide comprar por mucha, mucha guita. La cosa es que por una cuestión de química y mal cuidado, la cinta se estropeó, y fue entonces cuando Santilli decide producir una filmación similar. Aquí aparece un personaje llamado Spiros Mellaris, quien dice haber sido contactado por Santilli para dirigir el film, y que también dice haberse encargado de que los materiales que se verían en pantalla, como el teléfono, los instrumentos, etc., así como también la cinta y la cámara que se iban a usar para filmar, sean de la época en la que supuestamente ocurrió el incidente. Contactaron al escultor John Humphreys para ser el alien, quien, como curiosidad, te cuento que también fue el responsable del personaje Max Hederum, y trabajó en Charlie y la fábrica de chocolates. Como segunda perlita, te cuento que él es también quien hizo de uno de los cirujanos, no solo en la filmación original de la autopsia, sino también en una película que se hizo en el 2006, que en forma de comedia, relata la historia de cómo se hizo la filmación de la autopsia, para la que además volvió a ser a la misma criatura. Y como tercer dato, esta película fue producida, entre otros, por el mismísimo rey Santilli, y además de ser bastante recomendable, es lo que estoy usando para ilustrar toda esta historia. Una vez hecho el film, entre todos aparentemente hicieron un pacto de silencio, y vendieron copias a todo el mundo, aludiendo que la autopsia era real. Y funcionó. La autopsia extraterrestre se convirtió en un suceso mundial, y a mi parecer es una joya poco apreciada. Y creo que esto es una cuestión de mero esnovismo, al ser básicamente la película distribuida en los canales más amarillistas de la televisión mundial, en lugar de cines o circuitos de cine o arte. Y creo que este tipo de distribución fue una jugada maestra, porque de esta forma logró llegarle al ciudadano promedio, el cual de otro modo, es muy probable que jamás se hubiera puesto a ver este tipo de producciones audiovisuales, que sin la épica de fondo, hasta puede resultar un tanto aburrida. Es una obra maestra del found footage, que, a diferencia de las típicas películas, donde vemos desde la perspectiva de las víctimas, en este caso nos provoca un miedo mucho más interesante y complejo, y su estructura, que no tiene ningún tipo de trama, la vuelve incluso más creíble que el resto de este tipo de producciones, en las que generalmente, más allá de que haya un conjunto de videos mal filmados, se forma una curva dramática típica de toda historia. Es como si en este video, viéramos lo que ocurre con las víctimas, después de que la bruja de Blair los atrapó, aunque en este caso, la bruja vendríamos a ser los seres humanos. También interpreto esta obra, como una representación del humano, enfrentándose a lo desconocido. El misterio, el secreto, el abismo, está representado por el alien, y la autopsia es la ciencia, la cultura, el arte, el intelecto humano, develando estos misterios. Y para el final de la cinta, el extraterrestre, que en un principio nos daba impresión, yace ahora irreconocible, convertido en una cáscara vacía, a la que ya no le tenemos más miedo, y que incluso, nos da algo de lástima. La autopsia en un extraterrestre, es definitivamente, uno de mis ítems favoritos, y me gustaría que vos me cuentes tu experiencia, con este material. ¿Lo viste en tu infancia? ¿Qué sentiste en su momento? ¿Llegaste a creer que realmente, teníamos finalmente, una prueba irrefutable, de que no estamos solos en el universo? Espero que compartas tus pensamientos, en la caja de comentarios. Por mi parte, ya no tengo nada más que decir. Así que me despido, hasta nuestro próximo encuentro. Si te gustan los videos que hacemos, suscríbete al canal, y si nos querés hacer el aguante, compartilo con tus amigos y amigas. Si querés ayudarnos económicamente, podés hacerlo a través de la Cafecito App. Si querés hacernos llegar, algún coleccionable, para que le dediquemos un video, contáctanos por Instagram, para así arreglamos el envío, o la entrega en persona. Seguinos también en Instagram, para estar en contacto, y enterarte de cuando salen los videos nuevos. Haciendo cualquiera de estas cosas, estás ayudando muchísimo, a que el canal crezca. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.